Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. El ministro de Defensa, Walter Ayala, ha puesto su cargo a disposición esta noche. Lo ha comunicado a través del Twitter, que es la red social que parece ser el canal de comunicación del gobierno y también de la oposición. Bueno, recuerden que no todo el Perú tiene Twitter, pero bueno, la noticia está ahí, la ponemos en pantalla, la amplificamos. El señor Walter Ayala ha puesto su cargo a disposición ante el presidente Pedro Castillo, agradeciéndole al país, dice, y cumpliendo con su deber. Ciertamente eso está en discusión, pues los ascensos para muchos irregulares que se han producido, se han anunciado. Ah, pues, o han tenido ribetes entre recomendados, entre romper en cierto modo alguna tradición, de acuerdo al cuadro de méritos y todo lo demás. Muy fuerte lo que ha dicho hoy el general Vizcarra en ampliación de noticias, que el ministro de Defensa, junto al secretario general de Palacio, y el señor Bruno Pacheco, insistieron en ascensos de varios recomendados. Esta noche vamos a conversar en exclusiva con el ex comandante general de la FAP, Jorge Chaparro, quien ha tenido expresiones muy duras, una posición firme en su discurso de despedida con el ministro Ayala al costado. Pero, claro, si ya había todo este contexto irregular, el señor Ayala sale de Palacio y compara la situación del general Vizcarra, la situación incómoda en la que está el gobierno, lo compara con un matrimonio, innecesariamente. Fue la cereza que coronó este indeseable pastel. Escuchemos. Y yo les di la mano, mira, pero ahora le quitan la confianza, sale a decir, es como un matrimonio, ¿no? Que no está junto y cuando se separan salen a hablar cosas que no son, ¿no? A mí no me da temor dejar el cargo, son cargos transitorios, son cargos políticos. Siento de que yo soy el responsable del ministerio de Defensa. ¿Y qué se van a tomar al respecto, ministro? Yo estoy evaluando mi renuncia, si se quiere escuchar, estoy evaluando. Y no tengo miedo de decirlo, y si lo hago, no es el único trabajo. No es el único trabajo, dice, bueno, el señor Ayala, lamentablemente, ¿no? Lamentable. Porque, a decir de varios juristas ya que están siendo consultados en la jornada, hay ahí algunas infracciones que el señor Ayala habría cometido. Pero innecesario, pues, ¿no? Usar ese tonito machista, ¿no? Del matrimonio, que la mujer, dice la mujer y de ahí se, ¿no? O corrige, ¿no? Pero claro, ahí la premier Mirta Vázquez debe haber puesto orden inmediatamente. ¿Qué fue lo que dijo el general Vizcarra? Recordemos un extracto de su declaración esta mañana en ampliación de noticias para situar y poner en contexto las cosas. A través del secretario, del señor Bruno Pacheco, a través del ministro de Defensa y los mensajes enviados a través de su decano, del ministro de Defensa, y de manera personal también me lo hicieron. Eran varios los recomendados y en diversos grados. Entonces le manifesté de esta situación al presidente y él definitivamente, después también de sugerirme cómo hacer para poderlo ascender al señor Giro Bocanegra, yo le manifesté que era imposible. Tanto ni el señor presidente de la República, ni el ministro de Defensa, ni el general, el comandante general del ejército actual, me avisaron sobre la decisión de mi paso de retiro. Menos aún me han informado hasta ahora cuál es el motivo que define este cambio. Y el ex-premier Walter Martos, hoy en la rotativa del aire con nosotros, reveló que había conversado con algunos oficiales del ejército y estos le habían dicho que desde presidencia se pedía lealtad, así, con todas sus letras. Esto fue lo que dijo el general Martos. Yo he tenido conversaciones con oficiales que han ascendido al grado de general y varios de ellos me han manifestado que han sido, después del proceso de ascensos, cuando salió ya la resolución que declaraban los ascensos, han sido citados al palacio de gobierno y después de que han pasado una lista por cada uno de ellos, ha salido el presidente y les ha pedido su lealtad. Si tú has sido un ministro de Defensa, si un premier jamás, se llaman los generales para pedirle su lealtad. Muy bien, así las cosas. Ya está con nosotros el ex comandante general de la FAP, Jorge Chaparro. General Chaparro, ¿cómo está usted? Gracias por esta entrevista. Muy buenas noches. Y estamos en la multiplataforma de RPP en radio, televisión y web. ¿Cómo le va? Buenas noches, señor. Un gusto tenerlo en el programa y agradecidos por esta deferencia. Mucho gusto. Y yo me fui por teléfono a pedirme el ascenso del general Briseño, a lo cual yo no accedí, obviamente. Esto lo decide una junta, la Fuerza Aérea, que tiene la responsabilidad de este trabajo. ¿Y qué argumento usaban ambos para pedir este ascenso? Ninguno. Simplemente me dijeron que lo tenía que ascender al general Briseño. ¿Así sin más? Sí, claro. ¿Y por qué se negó? Porque el general Briseño es un general que tiene, si no me equivoco, seis años en el grado. No tiene las competencias para ascender al grado de teniente general. No tiene un cargo, no existe un cargo previsto en la Fuerza Aérea para que ocupe el general Briseño. Y no tenía vacante para el ascenso. Y esto implicaba, además de que no tenía los requisitos, ¿no? Implicaba, digamos, romper una tradición. ¿Qué sintió usted en ese momento? ¿Qué les dijo? Lo que le puedo decir es que el general Briseño se presentaba al ascenso como el último de su promoción. Era el seis de seis. Caramba. Y yo tenía en esa promoción a un espada de honor. Claro, claro. A un segundo que era un defensor calificado de la patria que peleó en el CENEPA, que ustedes como periodistas deben recordar al general Mendiola, que se eyectó y lo recuperaron en el CENEPA. Sí, claro. Y así como él, otros oficiales muy destacados. Y él era el último. O sea, me pedían algo imposible. No se puede y no debo, le dije. Mis principios pesan más que cualquier cosa. Ahora, ¿cuántas veces le pidieron que usted acepte la petición respecto al general Briseño? Bueno, me lo pidió por teléfono el señor Bruno Pacheco. Al día siguiente, me lo pidió el asesor en mi oficina. Se acercó y me dijo que era un cargo del señor Pacheco. Y después me lo pidió en una reunión que tuvimos el ministro de Defensa en su despacho. ¿Qué le dijo exactamente el ministro? Me dijo que era un pedido de arriba, que había que ascenderlo al general Briseño, al coronel Castillo y al coronel Vilca. Ya, al general Briseño, al coronel Castillo y al coronel Vilca. ¿Y qué pasa con el coronel Castillo y el coronel Vilca? Bueno, son oficiales que el coronel Castillo es un oficial que integra una promoción que por el relevo generacional que existe en la Fuerza Aérea ya debe pasar al retiro. Él, si no me equivoco, es el número 20 de 21 o 22 efectivos que quedan de su promoción. En su promoción ya han ascendido 8 o 10 generales y ya el cupo de esa promoción está cubierto. No hay más necesidad de la Fuerza Aérea para poder ascender más oficiales. Y menos de su especialidad porque es un oficial de finanzas. Tenemos un oficial de finanzas de su promoción que es muy calificado, es el número uno. Entonces no había forma. Ahora, cierto es, para tratar de explicarle esto a nuestro público, que a ver, no es primera vez que existe un cierto margen en los ascensos respecto a lo que pide el Ejecutivo y lo que está establecido por los institutos armados. Algún margen hay, ¿no? Es decir, siempre hay un margen y allí hay tiras y aflojas, por decirlo menos. Ha pasado antes. Pero aquí parece que algo se ha desbordado o algo ha ido más allá de lo convencionalmente establecido. ¿Piensa usted de esa forma también? No. No, no, no. A ver, dígame. No existe ningún margen. Acá es lo que es. Acá la meritocracia y la decisión de la Junta de Ascensos es lo que se debe respetar. No hay un margen, ni un compromiso, ni un canje. No existe eso. No, no, no me refería a eso. Por ejemplo, sé de buena fuente que en la ley de ascensos de los oficiales hay algo que le llaman informalmente el aplausómetro, ¿no? ¿Qué es la opinión de los iguales sobre el ascendido o sobre el que está por ascender? A eso me refería con el margen de movida, el aplausómetro que le llaman, ¿no? Ya, le explico, le explico, señor. Sí. El anexo 5 de la ley de ascensos de las Fuerzas Armadas que corresponde a la Fuerza Aérea establece una serie de procedimientos donde sale la nota mecánica de cada oficial. A parte de eso, la Junta hace una apreciación de todos los concursantes de ascenso. Y esa apreciación tiene un peso del 2 o 3% de acuerdo a los grados. De la nota total. Ya. Eso es el peso que le da la Junta de Ascenso. Ajá. Y la nota final sale del cuadro de méritos. Claro. En el caso del general Briseño, del coronel Castillo y del coronel Vilca, que fueron los pedidos express que recibió usted, que podrían calificar como presiones, que en esos tres casos, digo, no existía meritocracia alguna. ¿No es así? Ninguna. Ninguna. Y entonces, ¿por qué razón pedían a estos tres oficiales desde el Palacio? Bueno, eso yo no lo puedo contestar. Lo que sí le puedo decir de que no calificaba. El general Briseño era seis de seis concursantes. Sí. No había forma. De ninguna manera. Eso no debo y no puedo hacer. Es más, la Junta es la que decide, no el comandante general. Claro, claro. Ahora, también hay quienes pueden decir, es verdad, hay una propuesta. La Junta hace una propuesta y es la propuesta de los institutos armados. Pero también, poniéndose los zapatos del Ministerio de Defensa, mirando el pasado reciente, mirando cómo es que se han producido finalmente los ascensos o se llega a una decisión, ¿podría decirse que tampoco el Mindef y el presidente son una mesa de partes de los institutos armados? No, de ninguna manera. ¿No? No son una mesa de partes. Ajá. El comandante general tiene la responsabilidad de sustentar la decisión de la Junta. Claro. Y luego de esa sustentación, el ministro de Defensa ve por conveniente si hace el trámite o no. O hace las observaciones para que la Junta se corrija o vea algún curso de acción. Pero hay un diálogo con el ministro de Defensa, claramente. Por supuesto. Y eso es lo que parecía que estaba ocurriendo con Ayala. Eso es lo que parecía que estaba ocurriendo con Ayala, digamos. ¿Por qué es diferente esta vez? No, no. Se le presentó. Lo que pasa es que todos estos antecedentes han sido antes del proceso de ascenso. Claro. En el proceso de ascenso se ha llevado normal. Se hizo la Junta, se integró la Junta, se tomaron las decisiones, se presentó la exposición al ministro Ayala, y el ministro Ayala continuó con el trámite. Lo que yo le digo ha sido previo al proceso de ascenso. Lo que se señala es que estas personas tienen una cercanía, una proximidad con el presidente. ¿Sabía usted algo de eso? La verdad que no. A mí me sorprendió la actitud de ciertos oficiales, de estos oficiales, que se valgan de terceras personas para obtener un beneficio personal. Eso no hemos aprendido en nuestro alma mater. Esto es una vergüenza para la institución. Bueno, ir a mendigar algún favor es de lo más bajo. ¿Usted escuchó al general Walter Martos hoy en la radio? Lo tuvimos y él comparó esta situación a lo que pasó con Montesinos y los institutos armados en los años 90. ¿Coincide con esa apreciación? Sí, lo he escuchado, pero bueno, yo no puedo opinar al respecto. Me va a disculpar. Yo quisiera mantenerme al margen de esta apreciación. No, no, no se preocupe. Igual teníamos la obligación de preguntar. Otra cosa que dijo el general Martos es que el presidente, esto contado al propio Martos por oficiales de los institutos armados, le han contado, evidentemente se reservan las identidades de estos oficiales, que el presidente les habría pedido lealtad, lealtad sin condiciones, es lo que se entendía. ¿Ha conocido usted algo de eso? No he conocido detalles al respecto, pero cuando ocurrió esta situación, yo he estado en Seúl en una comisión del servicio, cuando lo citaron al jefe de Estado Mayor con los oficiales atendidos a Palacio. Yo no he asistido a esa reunión, no conozco detalles. Claro. ¿Y en este viaje a usted lo estuvieron llamando? ¿Pudo tener contacto con Lima mientras se producían todas estas negociaciones? Mire, me llamó el ministro, yo le dije que estaba de viaje y que inmediatamente le comuniqué al jefe de Estado Mayor, al general Artadi, para que tome las acciones, las acciones debidas de acuerdo a las órdenes que dio el presidente de la República de acercarse a Palacio, a los oficiales atendidos. ¿Pero es verdad que usted estuvo justo fuera del país en pleno proceso de ascensos? No, no, no. ¿No? No es verdad, no es verdad. Muy bien. Yo he estado en el proceso de ascensos, es más, yo presido la Junta de Ascensos. Ajá. Yo presido la Junta de Ascensos con todos los oficiales tenientes generales. Hemos concluido el proceso y hemos expuesto, bueno, yo expuesto al ministro y ahí concluyó la parte de la fuerza de él. En los institutos armados la premisa es, entre otras cosas, el honor. ¿Siente usted que con todo esto el honor ha sido mancillado y si es así la renuncia del ministro es una reivindicación o qué tendría que pasar para que se reivindique el honor mancillado? Mire, el honor y la dignidad ha sido resquebrajado en las Fuerzas Armadas. Yo lo digo en particular por la Fuerza Aérea, porque oficiales de la Fuerza Aérea como este general y los dos coroneles han ido a mendigar favores y eso no es ético. Eso escapa de la moral de un militar. No puede ser posible que eso esté sucediendo. Es por eso que estos oficiales, es una de las razones por las cuales están incluidos en el proceso de renovación. Primero porque les corresponde por el tiempo de servicio que tienen en las Fuerzas Armadas, en la Fuerza Aérea. Y segundo, por estas acciones de valerse de terceras personas para obtener beneficios personales. Y espero que puedan dar trámite lo más pronto posible a las resoluciones de la baja respectiva, de las resoluciones de pase al retiro. ¿De quiénes? De los oficiales que les he mencionado. De acuerdo. Los recomendados. Exacto. Ajá. Pero no han sido todavía ascendidos. No, no han ascendido. Ya. Por eso yo digo que el proceso se ha llevado cumpliendo todos los procedimientos de acuerdo a las normas establecidas en la materia. Se han cumplido todos los procedimientos. Nosotros, como la Fuerza Aérea, hemos cumplido todos los procedimientos y hemos estado pendientes de que se cumpla. Y eso se ha realizado. Se ha cumplido. Y en el trayecto hemos evitado que hayan injerencias externas. General Chaparro, gracias por esta entrevista. Ha sido un gusto conversar con usted, su tiempo y sus explicaciones. Y un saludo a la distancia. Muy buenas noches. Muy bien. Buenas noches, señor. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Está con nosotros el congresista Héctor Valer, de Somos Perú, Partido Morado. Muchas gracias por estar en el programa, congresista Valer. Gracias a usted, don Jaime. Lo he visto tomando nota rigurosa de lo que ha dicho esta noche en el programa. Gracias.